hola señores hoy traemos unos salmones de toda la pancha y otro más frito que en argentina le dicen crilla lo hacemos mi amigo vicente medrino que desde aquí le mando un gran abrazo a él a su mujer y a todas sus familias se llama carina que hizo los bombones de una de mis recetas de salón en navidades y le salieron estupendos y desde aquí le mando un fuerte abrazo a todas sus familias descripción del vídeo os voy a dejar el canal de vicente medrino pero aparte vicente donde te pueden encontrar por si quieren ir a tu local y estar acercando a nuestros locales de lope de beguetino gasta en villa de voto moscón y la rea loma del mirador en canning mariano castell 1791 y acá en la feria de ramos mejía en el colegio don bosco donde vas a encontrar la paella a un precio espectacular acordate te vamos a estar esperando bueno mira hoy vamos a hacer unos salmones a la plancha de unos sobre pesos sobre medio kilito estos son para la plancha y estos son para frito ahora vamos a ver cómo se limpia cada uno vale y seguimos ahora el vídeo bueno mira se coge por aquí con la cabecita se le abre la galla se trinca el pellizquito veis y con el dedo eso igual que el boquerón más o menos mira y así quedaría y ya al grifo y para adelante bueno mira aquí están los salmones fritos mira cómo ha quedado una pista espléndida y ahora vamos con los de plancha bueno y también otra forma de quitarle la escamita es con un cuchillo chiquitito lo vamos haciendo así yo es que tengo la costumbre ya de lo que es el salmone de limpiarlo con con los dedos con las manos digamos la verdad también se hace así es como yo lo hago con cuidadito aquí con las espinas fuera 6 bueno mira ya lo tengo con la escamita quitado veis como ha quedado ha quedado limpito y ahora para la plancha yo como limpio así de esta manera le quito esto le meto el pellizquito aquí en las gallas y algo para arriba veis mira ahí y sale todo y así lo toco menos y ahora con esto nos vamos al agua y le damos un chorrito bueno pues mira cómo ha quedado ya ya lo tenemos limpio veis por dentro todo limpio y ahora vamos el siguiente paso bueno mirad para la plancha veis yo le voy a un cortecito desde la cabeza hasta la cola veis así es como lo hago para la plancha ahí está y ahora le ponemos su sal pero un poquito de sal ya luego cuando lo saquemos que lo hacemos la plancha ya le hacemos un poquito más de sal mejor o el duro no le hacemos otra base relativamente pero si tenemos ya la instalación y de esto se dejó. , ya. ¡Gracias!